Puebla, vívela bien con David Villanueva. Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy hablaré sobre la amistad en tiempos de pandemia. Un tema fundamental para tener emociones positivas en este tiempo de pandemia es mantener comunicación con nuestras amistades. Cabe mencionar que filósofos y sociólogos han determinado que existen diferentes niveles de amistad, desde las personas que nos conocen a profundidad y con los que existe una relación muy cercana hasta con los que tenemos contacto o comunicación de forma esporádica y la afinidad es menor. Más allá de los conceptos o definiciones alrededor de la amistad, es relevante dimensionar la importancia que tienen nuestras amigas y amigos ya que muchas veces han estado ahí para apoyarnos y darnos su mano. En estos momentos complejos, en donde existen limitaciones para la convivencia y la interacción presencial, aunado a los largos periodos de resguardo, es fundamental valorar a cada una de esas personas que consideramos nuestros amigos. Una llamada, una videoconferencia, un correo electrónico o un mensaje al teléfono celular pueden ser detalles que signifiquen mucho. Una parte relevante para mantener nuestra salud mental y emocional radica en la posibilidad de seguir interactuando virtualmente con nuestros seres queridos, con esas personas que tienen un significado particular para cada uno de nosotros. Por lo tanto, aprovechemos los momentos durante la semana para hacerles saber cuánto los valoramos y los queremos. Sin duda, la situación actual es complicada y no se advierte en condiciones para realizar reuniones presenciales o festejos, por lo que utilizando las tecnologías disponibles, podemos contactar a esa amiga o amigo con quien no nos hemos comunicado en un buen tiempo. Te invito a que guardando todas las medidas de salud correspondientes, les hagas saber a tus amistades cuánto las aprecias, las valoras y agradeces la dicha de tenerlas en tu vida. ¿Y tú? ¿Cómo mantienes contacto con tus amistades? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como señaló Voltaire, toda la grandeza de este mundo no vale lo que un buen amigo. Puebla, vívela bien con David Villanueva.